el Evangelio. Hoy voy a tratar un tema que es muy interesante y a la vez es muy importante. El tema de hoy se va a realizar prácticamente sobre siete aspectos. El primero que vamos a tratar el día de hoy es condenados a muerte antes del nacimiento. Y esto tiene que ver mucho con la familia. Y hago una pregunta. ¿Qué es el aborto? Hay definiciones desde el punto de vista de cada quien o desde el punto de vista social, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la moral y de la ética, pero yo estoy acá para ver todo esto a la luz de las Sagradas Escrituras. Y me voy a centrar prácticamente en una definición bastante corta, pero a la vez que dice mucho sobre el aborto. y esto dice interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo antes de que el embrión o el feto estén en condiciones de vivir fuera del vientre materno. Eso es entonces el aborto. y podemos entender también por aborto interrupción de una acción o un proceso antes de que finalice o se complete. Y también aquí entra el aborto. Nosotros sabemos muy bien que el ser humano necesita nueve meses en el vientre materno para poder llegar a un feliz término que es el nacimiento. Pero veamos esto a la luz de las Sagradas Escrituras y yo los invito a que abran sus Biblias en el libro del Éxodo, en su capítulo 1, versículos del 9 y siguientes. Por favor, leanlo y vamos a encontrar en la lectura de este pasaje bíblico algo muy interesante, que pone como personajes a dos. Uno es el faraón y el otro es el pueblo de Israel. El faraón, aconsejado por sus asesores, da un decreto y este decreto es sumamente terrible. Hay que asesinar a todo hijo varón del pueblo israelita, bajo la condición de que haciendo esto, absolutamente nadie de los varones israelitas logrará sobrevivir y por lo tanto el pueblo de Israel vendrá en mengua. Porque el faraón tuvo miedo de que este pueblo creciera enormemente y más adelante pues viniera a ser causa de destrucción del mismo pueblo egipcio. ¡Qué orden más terrible! Y esta orden se parece muchísimo a la que aparece en el Nuevo Testamento en los tiempos de Jesús. Cuando Herodes manda a matar a todo primogénito y en edades comprendidas también de tres años o recién nacidos hasta, digamos, los tres años de edad. Se da una matanza terrible. Dos épocas muy duras para el pueblo de Israel. Durísimas, durísimas. La Biblia específicamente no menciona la palabra aborto, pero la misma Biblia presenta un número de cosas significativas acerca de los niños no nacidos. Estas declaraciones bíblicas indican que los no nacidos son de hecho personas. Por lo tanto, el aborto es incorrecto debido a que es el asesinato de una persona. Hay personas que dicen que el aborto no está contemplado en la Biblia o que no habla nada relativo a este tema. Y yo creo que indudablemente se equivocan. Y se equivocan porque no han leído a profundidad las Sagradas Escrituras o porque están tan acostumbrados a leer de memoria o aprenderse de memoria ciertos pasajes bíblicos que olvidan la inmensa riqueza que existe en lo escrito en las Sagradas Escrituras. Y como dije, la Biblia específicamente no menciona la palabra aborto. Pero pensemos algo. Es equivocado asesinar a una persona. El bebé no nacido es una persona. Por lo tanto, es equivocado asesinar al bebé no nacido. Y aquí entra también el tema de lo jurídico, donde se pretende, por mentalidad del ser humano, determinar en qué momento el embrión es un ser humano. Y empieza el gran debate, empieza la gran lucha. Pero se olvidan de que el único dador de vida es Dios y que Dios reconoce al ser humano desde el momento de su concepción en el vientre. Si uno hace el análisis de lo que acabo de decir, que es equivocado asesinar a una persona. El bebé no nacido es una persona. Por lo tanto, es equivocado asesinar al bebé no nacido. Tal vez, el argumento más fuerte contra el aborto, desde la perspectiva de las Sagradas Escrituras, es el hecho de que el mismo castigo que es aplicable a alguien que mata o hiere a un bebé no nacido. En el libro del Éxodo, en su capítulo 21, versículos 22-23, se lee lo siguiente. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Estos versículos indican frecuentemente de que la ley mosaica veía por el no nacido como persona digna de la misma protección y derecho de los adultos. Ahora bien, si alguien dice que el abortar no es pecado, entonces, ¿de dónde queda uno de los mandamientos que reza, no matarás? ¿Dónde queda? ¿Dónde está? Y volvemos a lo que dije anteriormente. Es equivocado asesinar a una persona. El bebé no nacido es una persona. Por lo tanto, es equivocado asesinar al bebé no nacido. Y cuando tú miras a través de la historia del ser humano, te vas a encontrar con algo que te puede dejar muy pensativo. Y este algo es que desde mucho tiempo atrás el ser humano ha practicado el aborto utilizando los medios a su alcance de acuerdo a su alcance de acuerdo a la época. Había mujeres embarazadas a las cuales ponían una tablilla sobre el vientre estando ellas acostadas y las personas saltaban encima de ellas. También les introducían en su cuerpo, en su cuerpo, en su cuerpo, en las partes íntimas, ciertos líquidos que contenían sal. La idea era provocar el aborto. Pero cuando uno habla aborto como que la palabra se oye suave y como que es hasta cierto punto ya común mencionar esta palabra. Pero lo más correcto sería decir cuando se provoca el asesinato del bebé no nacido. Y a ella no les gusta a muchos. Pues el ser humano ha provocado asesinatos de bebés no nacidos desde mucho tiempo atrás. Y entonces... Entonces lo que estoy hablando por lo tanto no es nada nuevo. Pero es necesario, es necesario estar hablando de esto para que no se olviden. Para que no se olviden. Para que se recuerde todo el tiempo de que Dios es el dador de vida. Y en esto entraría como causa de provocar o de llegar al extremo de tener un aborto. Podríamos mencionar lo siguiente. La edad, la economía, la familia, el futuro, una pareja inmadura, una mala experiencia, ornografía. ¿Por qué menciono la edad? Imaginémonos las estadísticas que estamos manejando actualmente. ¿Dónde se están dando embarazos en niñas de 10 años? Para arriba. La edad. Hay mujeres que se casan con jóvenes, podríamos decir 16 años, o 17, o 18. Estas edades implican juventud, adolescencia. Y por lo tanto, podemos decir también que dentro del parámetro de la adolescencia, esta persona no está capacitada mentalmente y psíquicamente para afrontar un embarazo temprano. Mucho menos un matrimonio. Entonces, la edad es un factor. La economía, ya sea a nivel país, a nivel municipio, a nivel departamento, o más reducido, a nivel familia, también es otro factor que coayuva a que se piense precisamente en no tener hijos y que se piense media vez esté embarazada, en la posibilidad del aborto. La familia. Imaginémonos un cuadro como sucede la mayoría de las veces o frecuentemente que resulte la hija embarazada que no sabe quién es el padre o que no quiere decir quién es el padre porque tuvo un desliz, porque a pesar de las enseñanzas que le fueron inculcadas, las obvió, las olvidó, no las tomó en cuenta porque fue seducida o qué sé yo y resulta embarazada. Y viene entonces el escándalo en la familia. Se ha deshonrado a la familia. Y entonces una de las opciones es precisamente el aborto. El futuro. Otro tema muy importante. El futuro. Nadie tiene garantizado el futuro. Nadie sabe qué le puede suceder en el futuro y hay temor a ello. Pero una pareja o una mujer en este caso, un hombre que están ya en la plenitud de su madurez mental saben muy bien la cantidad de hijos que piensan procrear y la cantidad de hijos a las cuales les pueden dar un bienestar. Y que puedan suceder cosas más adelante y que interrumpan ciertos planes se podría dar. No lo sabemos. Pero yo que estoy hablando acá y tú que me estás escuchando y que estás viendo esto ponte a pensar por un momento que tú eres producto de algo pero que tu futuro absolutamente nadie lo podía predecir. pero si hoy tengo una buena posición económica o tengo lo necesario como para poder planificar tener familia uno, dos, tres hijos y que según mis cálculos les voy a poder proveer de lo necesario. Tal vez no en grande tal vez lo justo o quizás lo mínimo pero ahí van a estar. Entonces podemos decir también que el futuro es algo que se debe de esperar y saber afrontarlo pero no tenerle temor no tenerle miedo. Y si hablamos de una pareja inmadura de una pareja que no sabe qué destino tiene en su vida qué meta hacia dónde quiere conducir su matrimonio una pareja que tal vez solamente vive por vivir y que en los momentos candentes de su relación como pareja le da rienda suelta a sus instintos sexuales y no toma las debidas precauciones o no toma en cuenta que cada relación sexual no toma en cuenta el otro